¿Qué tal? Bienvenidos, estamos en un nuevo video de Diario de Diseño. Así es, este es nuestro tercer video. En el primero, para los que no nos han estado viendo, bueno, los invitamos a ver el playlist, dejaremos el enlace. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Desde el primer video, concebimos una idea, tratamos de definir las mecánicas. En el segundo video, hicimos un playtest rápido para ver qué tan viables eran estas mecánicas que nos gustaban. Y bueno, hubo cosas que no nos parecieron, que creímos que necesitaban mejorarse todavía. Es un camino largo, dijimos, esto de diseñar juegos, ¿no? Así es. Bueno, ya lo hemos dicho, pero creo que una de las cosas especiales de este video, bueno, de esta serie de videos, es que no sabemos cuántos van a haber, no sabemos cuánto van a durar. Es un proceso en el cual no tenemos guión. Estamos, ahora sí que viviendo la experiencia y la estamos grabando para que ustedes también puedan ser parte de esto. Así es. Entonces, bueno, nuestro juego, entonces queremos que sea, o que incluya varias mecánicas, mecánicas que nos gustan mucho, como el deck building, el deck builder y worker placement. Y también un área control. Son las tres mecánicas bases que tenemos para nuestro juego. Así es. Pero, ¿qué fue lo que concluimos? Así en resumen, ¿qué fue lo que no nos gustó? Bueno, para un poco breve, es que no le encontramos un buen ritmo al juego. De repente, como que las cartas de la parte del deck builder no tenía tanto peso. Queremos que se pueda, bueno, que el juego se gane, teniendo la mayoría en un mapa, en diferentes zonas. Entonces, tenía más peso eso que el deck builder. Realmente no tenía trascendencia, mucha trascendencia. Y también creo que nos equivocamos y dimos una de las cartas más importantes en el deck de inicio. Sí, así es. Entonces, bueno, uno de los cambios que pensamos fue que haya dos unidades. O sea, tus trabajadores y con los que controles la región. Así es. En ese entonces le dijimos trabajadores y soldados. Entonces, creo que el playtest que hagamos ahorita va a ir al respecto. Ver cómo funciona. Podemos dejar, yo creo, las mecánicas similares. Tal vez algunas cartas modificarlas. Por ejemplo, la que recluta un trabajador. Hay que ver si va a ser para tal vez reclutar un soldado. O solo reclutar un trabajador, no lo sé. Y vemos a ver cómo nos funciona, ¿no? Este cambio. Sí, creo que es lo más importante que tenemos ahorita que probar. Porque los trabajadores realmente en el primer playtest que hicimos simplemente se iban al mapa. Creo que ahora al tener la oportunidad de estar controlando y al mismo tiempo tener otro recurso para estar comprando. Creo que a lo mejor puede volverse un poquito más dinámico. Y sí hay que ver qué cartas de plano no funcionan como para ver cómo podemos modificarlas, ¿no? Para hacer más interesante esta misma mecánica. Así es. Pero pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Pues vamos a darle pues. Entonces, cambios que hemos implementado. Vamos a utilizar dos trabajadores y cambiamos un poco el mazo inicial. Ahora bien, vamos a tener créditos para comprar cartas, mover soldado y matar soldado. Bueno, el turno de su jugador va a poder comprar carta, digo, jugar carta y luego jugar pieza. Que va a poder elegir si jugar un trabajador para comprar la carta o bien un soldado para tratar de conquistar una de estas áreas. Así es. ¿Vale? ¿Tenemos límite de soldado? No. Por lo pronto no. Ok. ¿Si quieres empezar tú? Pues no quiero porque mi mano está medio fea, pero... No voy a jugar ninguna carta y en vez de poner trabajador voy a empezar a conquistar. Entonces descarto mi mano, ¿verdad? Ajá. Con tres créditos. Y uno de los. Ajá. ¿Sigue vigente la regla de que si quiero comprar esta misma carta tengo que poner otro trabajador? No, creo que ahorita ya no se podría. Vamos a hacer lo siguiente. Juegas tus dos trabajadores y entonces tienes que gastar un turno en recuperarlo. Aunque no haces nada. Ok, me parece bien. Descansas y ya para que se le vayan los espacios. O sea, entonces tengo uno, dos, tres, cuatro pesos. Voy a comprar uno de reclutar. ¿Te mato a este? Pues ya qué. Y con tres créditos estoy de más una acción. ¿Esa más una acción que podría darte? O sea, jugar otra carta. Muy bien. Ok, ok, ok. O sí, jugar una carta más. Lo que estoy viendo es que ahorita sí están teniendo más peso las cartas. Pero el área control está medio abandonado. Sí. Paz. Ok, no tengo casi nada. Voy a... Tengo el de dos meeples y no puedo decir para nada. Voy a reclutar otra vez. Es lo único que voy... Ah, no. Sí, pues juego soldado. Bueno, hicimos un playtest rápido. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste? Creo que empezaron a tomar ya muchísimo más peso las cartas, ¿no? Ya empezamos a ver qué comprábamos, cómo administrábamos los recursos. No sé cómo te sentiste, pero me gustó la parte donde tuviera dos unidades. Diferentes, ¿no? Creo que se acentuó la decisión de... Ok, utilizo este para ir a comprar acá o utilizo esto para empezar a pelear el área control. Sí. La parte donde sí siento que a lo mejor sí nos fuimos un poquito agresivos es que el matar... Así nada es matar por matar. Sí está un poco overpowered, ¿no? O sea, está demasiado fuerte. Creo que lo que está pasando es que la parte del área control sigue estando rota. ¿Rota en qué sentido? En que tú estabas comprando cartas, comprando cartas, comprando cartas y entras conquiste acá. Bueno, creo que eso también tendría que ver con el hecho de cómo lo... cuánto tiempo tengo, ¿no? Yo lo que estaba intentando al hacer era comprar cartas. Primeramente era ver qué tan roto estaba Reclota. Si te fijas, fue una de las primeras cartas que intenté comprar. La verdad creo que me ayudó, me permitió comprar más cartas, pero no me ayudó ya en esta parte. Sí, o sea, al final de cuentas, ¿para qué querías comprar cartas si no te sirvieron para el objetivo? Que era conquistar. Ahora, estaba pensando cómo ves, y incluimos ahí la mecánica que habías pensado de los edificios, algo similar a un Earth. Que te lleves la carta, que estés concursando cartas y te la lleves. Ok, que en vez de un área control, estuviéramos, no sé, concursando por diferentes distritos. Ajá, exacto. ¿Cómo ves? ¿Crees que podría funcionar? Y que algunos te den puntos de victoria, u otros poquitos puntos de victoria, pero tal vez una ventaja similar a un Earth. Que puedes llevarte una ruina que te da muchos puntos de victoria, o una ruina que te da una ventaja al juego. ¿Crees que pueda funcionar? Son interesantes. ¿Crees que valga la pena hacer la prueba? Podríamos intentar. Y así porque ya lo vemos un poco más concreto. Y eso también podría definir el largo del juego. Si hay 10 distritos por concursar, bueno, ya sabemos que cuando se acaban los 10, se acaba el juego. Y te digo, ya se vuelve más una carrera, ya estás, híjole, yo quiero el de 10 puntos. Tengo que llevarme ese de 10 puntos. ¿Cómo ves? ¿Vale la pena intentarlo? No me desagrada, inclusive se me acaban de correr otras cosas, pero sí, probemos ese mecanismo primerito. Y pues vamos, vamos a hacer entonces unos cuantos distritos, unas cuantas cartitas. Vamos a ver cómo funciona eso. Y bueno, acabamos entonces. Vamos a hacer este playtest con estas nuevas cartas. ¿Cómo lo ves? Creo que estamos por buen camino porque finalmente lo sentí como un juego. En el playtest que hicimos para el video pasado, como que sí, no había ritmo, no había tanto... O sea, aunque aquí no tenemos temática, no se sentía como que estábamos compitiendo por algo, aquí ya te da un incentivo, ¿no? Está el área control que se divide por distritos más o menos y está el incentivo de es que son puntos de victoria o de verdad quiero esa habilidad. Entonces, como que si hay razón para estar peleando, las cartas sí fueron un poco más importantes. El objetivo es más claro, ¿no? O sea, tienes más claro qué es lo que tienes que hacer. Ahorita lo jugamos con dos nada más, además tú y yo tendríamos que ver cómo funciona con más, ¿no? Tres jugadores, cuatro, en especial por el balance de la cantidad de los puntos de quiebre, pues, de cada una de las cartas. Así es. Ahora, me parece que todavía tenemos... Creo que la mecánica puede quedar así. Ya me gusta, me gusta esta parte, pero creo que sí tenemos que hacer mucho balancear. Sí, bastantísimo. Balancear. Desde las cartas, el número de jugadores, de trabajadores, quizá el número de soldados, no lo sé, el valor de las cartas, etcétera, etcétera. Así es. Sí, ahí. Ahora, mientras estuvimos jugando, tuve algunas notas. Creo que conquistar es muy lento, o mucho tiempo. Ok. Ir de uno en uno, uno en uno. Eso puede ser porque éramos dos jugadores. Estaba pensando que podíamos hacer varias cosas en eso, porque conquistar es muy lento. Te digo, tendríamos que probar con otros jugadores. Uno es que haya unidades más fuertes, o sea, una unidad que valga dos, por ejemplo. Ok. Como los caballitos de Game of Thrones. Otro es, tal vez, bajar los puntos de quiebre, pero igual eso dependería del número de jugadores. Otro es jugar más de un soldado en alguna ocasión. Quizá también podría haber una carta, ¿no? De que fuera, en vez de jugar dos Mifles, dos... ¿cómo se llama? Dos soldados. Dos soldados, ¿no? A lo mejor una que diga nada más, trabajador más soldado, y una que diga dos soldados. Así es, así que vamos a necesitar muchas más fundas de estas. Sí. Porque lo otro que anoté es que las cartas tienen que ser más fuertes para que valgan la pena. O sea, si tú estás sacrificando el poner soldado aquí, que ahora se volvió muy importante, lo que me estoy llevando tiene que ser muy bueno. Sí, tiene que rendirme fruto a futuro como para que yo pueda... O sea, que a lo mejor, ¿sabes qué? Sí te concedo que te lleves dos puntos de victoria, pero sé que eso a la larga me va a mejorar mi engine, me va a mejorar mi sistema y voy a poder conquistar más fácil. Así es. Sí, sí creo que está esa partecilla. ¿Cómo ves, algo más? Creo que estamos ya dentro de lo que es ya el sistema base, ¿no? Creo que esta parte ya nos va a permitir ya explorar un poquito más el diseño, explorar opciones de cartas, explorar poderes de ahí, ver qué cartas funcionan, qué cartas no. Y de ahí siento que también nos va a permitir ya empezar a producir las cartas para empezar a mezclar y probar con diferentes combinaciones de decks, ¿no? Cómo funcionan. Así es. Muy bien. ¿Algo más o crees que es buen momento para terminar ahorita? Creo que está bien. Creo que sí tenemos mucho que trabajar cada quien ahorita ya para ver qué podemos aportar para la siguiente sesión. O sea, nos lleva hasta tarea, ¿no? Ir pensando cartas, ir pensando distritos o estas cosas. Pero creo que estamos ya en ese punto donde ya no es pensar cómo va a funcionar el juego, sino ahora sí cómo podemos mejorar el juego que ya tenemos, ¿no? Como te digo, fue la primera vez que sentí que de verdad estábamos teniendo algo que hacer, que de verdad estábamos jugando. Tú te emocionaste, dijiste, quiero hacer otras cosas. Yo estaba pensando cómo podía hacer una estrategia con el deck porque me estabas medio apaleando aquí en el área de control. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo mitigar eso? Entonces creo que esa parte ya te pone del otro lado. Sí, todavía hay un montonal de trabajo, pero también ya empieza la emoción. Sí, así es. Muy bien. Pues, ¿ustedes qué es lo que les parece? Todavía no estamos listos como para hacer un playtest público. No, todavía no. Pero, ¿qué es lo que han visto? Si tienen comentarios, alguna idea, sugerencia, bueno, estamos abiertos para ello. No olviden darle like, compartir el video y comentar lo que piensan. ¿Qué les parece? ¿Están emocionados también como nosotros? ¿Alguna sugerencia que puedan darnos para mejorar el juego? Recuerden que esto también, ustedes son parte de esto. Así que, pues, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Gracias, hasta luego.